Yo creo que conjuga ambas cuestiones. Tienes que despertar una vocación, en mi caso desde muy joven, de adolescente, y como todo en la vida requiere un proceso formativo inicialmente y una experiencia profesional para poder gestionar debidamente instituciones de tanta importancia. Mi servidor ha hecho diferentes cuestiones. Ha sido el gerente de la Salud de Empresarios del Parque Nacional de Orguesa, con más de 200 empresarios durante tres años y en la etapa vital de mi vida recuerdo con mucho cariño. Mi familia materna procede de la aldea del Parque Nacional de Orguesa. He tenido la gran fortuna de ser gerente, de ser en los espacios naturales, dependiente del gobierno de Aragón. He sido también docente en secundaria en la Comunidad de Madrid, en el área de geografía, historia y historia del arte. Y en mis tiempos de joven, pues, hacía una cosa que me ha servido mucho para ser alcalde. Fui árbitro de fútbol en la Comunidad de Madrid. Mi primer sueldo fue leyendo contadores de agua con 17 años, que a su vez leía contadores de agua y compatibilizaba con el arbitraje y con la beca que tenía de la Universidad Autónoma de Madrid, pues, investigando en diferentes áreas vinculadas con lo social, con el turismo accesible y con el turismo, que es donde empecé a hacer mi tesis. Bueno, ya lo que me queda es ir a ver a mi hijo y disfrutar con sus amigos. Y, bueno, me gusta cuando salgo de casa es pasear por las calles y campos de Sevilla-La Nueva y, particularmente, disfrutar de un buen amanecer corriendo, que es una de mis grandes pasiones. Praticar running, ir a la montaña, que son actividades que me dan mucha paz y mucha fuerza. Bueno, pues, intento no estar todo el día trabajando con el móvil, pero sí que reconozco que soy un enfermo del orden. Me gusta tener la casa ordenada, intento ayudar en las tareas domésticas y también, pues, intento hacer de acuerdo. Bueno, desafortunadamente soy un alcalde poco cinéfilo. Igual que tengo mucha pasión por la naturaleza, por la montaña y por cuestiones muy existenciales, no soy muy cinéfilo. Pues, yo hay dos municipios donde viviría, si no fuera Sevilla-La Nueva, que es el municipio de Magallara, donde Madrid, uno San Lorenzo del Escoreano, donde gobierna mi buena amiga Carlota, que lo está haciendo muy bien, y otro sería la Encina Navalcarnero, que es un pueblo que me ha dado mucho a nivel de experiencia, formación en mi juventud y que son dos enclaves, dos sitios, pues, me parecen fantásticos. Bueno, aquí tiro un poco de la sangre. Yo tengo la fortuna que mis bisabuelos eran cabreros. Uno de ellos era en el Parque Nacional de Ordesa, en Huesca, donde he vivido, donde he trabajado, donde conservo grandes amigos. Tengo a mi abuela y a mi madre residiendo en una aldea que viven solo ellas dos. Y, además del Parque Nacional de Ordesa, pues, también me perdería o visitaría la zona de la Vera, donde es mi familia paterna, que también me genera, pues, mucha vitalidad existencial y complementa, pues, al tercer destino de mi ir, que es en Málaga, donde también, por circunstancias familiares, mi familia paterna vive en su gran manera. Pues, a nivel internacional, tengo que reconocer que me apasiona, me apasiona Francia. Me parece un país maravilloso, un país que se portó muy bien con mi abuela en la guerra, cogiéndola como inmigrante y así ella siempre me la ha trasladado. Se me quedó muy bien con ella. He tenido la fortuna de estudiar en Bordeaux y me parece un país que, cuando puedo, pues, me pierdo con la moto, por sus carreteras sinuosas y que está aquí al lado. Bueno, anoche me comí una placentera y fantástica tortilla con dos huevecitos y queso. Y la verdad es que me gusta lo sencillo y me gusta ayudar en casa. Pero no soy cocinero como tengo buenos amigos de alta o de alta, de alta cúrnea. Soy alguien más bien humilde y sí me gusta hacer pasta, me gusta cocinar para el día a día de la familia, pero es cosa muy sencilla. Bueno, mi plato estrella lo tengo muy claro. Son dos huevos fritos, si puede ser de mi abuela, con un buen chorizo. Y, con su defecto, pues una tortilla, que es más rápido en casa. Pues dos huevos fritos con chorizo, o una buena tortilla, o una buena lenteja de mi madre. Un buen cocido en el bar, restaurante La Perdida, Sevilla la Nueva. Madridista. Madridista. Desde Cuna. Es muy complejo. Y hay que reconocer que llevamos hoy en día una vida, todos en general, no solamente los alcaldes, pues con mucha complejidad a nivel afectivo, emocional, de pareja. Y, bueno, pues yo creo que es muy complejo y eso es una de las grandes oscuridades de la política que nadie ve. Pues los problemas que tenemos en el entorno familiar, los que nos dedicamos a esto libre y voluntariamente por otra parte. Porque nos apasiona lo que nos hacemos, nos colocamos 24 horas y son muchos y largas las ausencias en nuestros hogares.